¿Prenada? ¿Pretemporada? Sí, sí. Presentate un poco para la gente que no te conoce. Bueno, soy Alejandro Romero Amarra, juego enganche. ¿Qué categorías sos? Soy 95. ¿Tuviste citado varias veces a la selección? Sí, sí, sí. Estuve con Cristian Espinoza, entregamos. Y ahora vamos a ver si nos llevan a su 20. Un poquito de habilidad tenés, ¿no? Algunos goles hiciste. Sí, sí. Hice con San Lorenzo en el Clásico R0. Sí, muy contento. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo lo estás viviendo esto de que el Turco Mohamed te llamó para que estés con los profesionales? Que te lleve pretemporada. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, muy contento. No lo podía creer cuando me dijeron. Y feliz de la vida. Sabemos que sos un jugador muy habilidoso. Y sí, así dicen. Yo no me quiero agrandar ni nada. ¿Vos te lo esperabas esto? O sea, ¿estabas soñando con esto o dijiste el tema de este año, no creo que me llamen, voy a tener que esperar un poco más? No, no, no me tenía mucha confianza. Tenía más confianza para el verano que quedaba. Claro. Pero seguía así. ¿Tenés dos hermanos más que también juegan en el Buracán? Sí, sí, sí. Uno de 97 que recién terminó de jugar y otro de 2004 que ya va a empezar. Está en Babi Fútbol, ¿no? Sí, sí. Somos los tres surdos y nos quieren a todos. ¿Cuántos goles tenés? ¿Te acordás cuántos goles tenés hechos? No. ¿Champaraste la vuelta? Sí, sí. Está bien. Es bueno porque son muchos. Sí. ¿Y desde cuándo estás en la cama? Estoy hace cinco años. Ya basé seis. ¿Empezaste en novela o ya... Casi en pre-novela. A mitad de pre-novela. Pre-novela. ¿Qué edad tenés ahora? Dieciocho. Dieciocho años.